¿Qué pasa con Rusia? Para impedir la salida de buques ucranianos en la entrada de la base naval del sur de la flota ucraniana, con el fin de bloquear buques ucranianos, militares rusos han hundido un barco que estaba fuera de servicio de su flota. Lo que pasó con el canal de Panamá, ¿se acuerdan? De Suez. Le cede este territorio. Y sigue habiendo una población preponderantemente rusa, no ucraniana, en Crimea, y ahí tienen arrendada una base hasta el año 2040, una cosa así, los rusos en territorio ucraniano. Pero pues para ellos es el único puerto que tienen en lo que ellos llaman aguas tibias. Rusia tiene muchas costas, pero ya sea en el mar del norte o en el mar o en el océano pacífico del norte, allá por Sebastón, por Vladivostok. Entonces, les es vital este puerto. Sí, pero el problema no es ese. Ellos se podrían dar de topes. Y no pasa nada. ¿Cuánto le tarda a Rusia a tomar toda la...? Dos días. Vamos a pensar. El problema es que está Estados Unidos atrás, esperando, esperando y esperando, incitándoles, picándoles, picándoles. Aquí está el dinero, entrenle, ustedes están apoyados, siéntanse protegidos. Y entonces eso es lo que calienta el ambiente a un nivel que no se puede. Que en un momento se desborda. Pasemos a otra cosa. Estos son candidatos ya para el premio principal, el de la paz, el Nobel. Tenemos 278 candidatos, dice el comité. Entre ellos está el Papa, la activista paquistaní Malala y el ex analista de la CIA, Edward Snowden. ¡Oh, qué balada! El premio Nobel está como en los Óscares, cada vez peor. Oye, también engloban a Vladimir Putin, pero con esta bronca que trae ahorita, yo creo que lo van a quitar de la lista. No, yo sí lo puedo. ¿Sí? Yo tuve una guerra. Y puede tener otra. Sí, una invasión a Siria, una agresión a Siria. Ya estaba echada a andar, ya estaban las flotas, estaban listos los aviones para atacar y todo. Y que llega a la flota rusa y dice, espérense. Ya le saca al gobernante sirio el compromiso de destruir sus armas químicas y se acabó. Ah, claro. Y eso es para pararse y aplaudirle a Javier. Eso y otras cosas que ha hecho. Lástima de filosofías contra homosexuales que lo han denunciado. Ándale. Y su lucha contra ese grupo disidente, ¿cómo se llama de las Pariot o qué? Pussy Riot. ¿Eh? Pussy Riot. Esa. No, yo pienso que estuvo bien. Hay un orden que se debe de respetar. Pues a ver cómo les va a estos tres mencionados, porque hay otros, hay abundante candidatura, tanto organizaciones como personales. Estuvo el embajador de Venezuela en México, José García Hernández, al conmemorar en la plaza del Monumento a la Madre, en la Ciudad de México, el primer aniversario de la muerte de Chávez. Y ya echó ahí de su ronco pecho el discurso y habló de las provocaciones y el conflicto, ¿no? Pero dijo que Chávez era un orgullo para Latinoamérica. Los pueblos mestizos, dignos, independientes, soberanos, dueños del destino propio. Porque Chávez hizo entender a los pueblos de América Latina que juntos son mucho más fuertes para enfrentar las pretensiones intervencionistas del imperio. Ya. Y le cortamos. Total. Encabezó un bloque de países. Que se enfrentaron a Estados Unidos y lo siguen haciendo. Pero sin líder. Bueno, no tarden a aparecer otro, Pérez. Necesita primero Maduro exiliarse a la luna. No tiene que ser venezolano. Si Chávez le depositó toda su confianza a Maduro, yo insisto en que algo debe tener. No ha demostrado. Ni demostrará. Bueno. Yo creo que aquí se encontró con la caballada flaca. O era tanto su ego que pensaba que, uno, que no iba a morir. Y dos, pues necesitaba un representante y este era un títere. Un hombre que no le llegaba, pero ni a los talones, y ya lo sabía. Con lo que no contaba es con que la muerte no tiene palabra de honor. Y no le cumplió. Se lo llevó. El problema es que el títere solo funciona si está vivo el títere. Exactamente. Entonces, hay otro político en Venezuela que es el presidente del Congreso. Que sin duda es alguien con mucho más experiencia. Preparación. Y capacidad de negociación, intacto. Pero. Pero actualmente no está haciendo olas, pues. Ni va a ser, porque mientras tenga el poder Maduro y su voz sea la última, la primera y la última que se escuche en el ejército, ¿a qué se va a exponer? Pues solamente este señor que detuvieron y que se entregó voluntariamente para que no lo matara. Maduro rompe relaciones con Panamá. Y está acusando de promover una reunión sobre la crisis en Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, indicó Maduro. Se está haciendo la vida imposible. No puedes contratar varios pleitos al mismo tiempo, porque te ahogan. Hace, no sé, dos, tres semanas sacó de su país a varios funcionarios estadounidenses. Después ya dice que quiere hacer las paces. Ahorita se pelea con Panamá. Ya he estado haciendo una serie de relaciones mal enfocadas, en donde cada vez se está hundiendo más. Empezando por la gente que tiene en su propio país. Gracias. 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 Gracias.